CEMETERIO CEMETERIO Esta morta Madrella esta mortra Esta morta Madrella esta morta Aquien de esto via les sabe no se que voy a leer Los viejos te pasarán en su juerte de desol Mi novia es un shofin, tu novio es un chokis Y den attac-k��서' que lo puedo creer Veo mal, veo nuestra misterio Me tomo pequeña y ya tengo barra pa' yo Y esto te ha ido para surfear Y esto te ha ido para surfear Vuelta, 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 vuelta Nacho, pídeme la pescola, esa de mierda ¡Pídeme el pisco-cola! ¡Pisco-cola! ¡Me quiero volver loco!